Bien, todo bien, por suerte. Hoy tenemos un consultorio tecnológico aquí en los ayunos. Algo así, algo así, como para poder sacarnos algunas dudas. Sobre todo con el uso de los smartphones, ¿no? Bien. Bueno, comenzamos con la primera pregunta. Dale, vamos derecho a grano. ¿Cuáles son las principales causas del enlentecimiento del teléfono? Mencionamos y damos piques para gestionar. Sí, porque es una pregunta que se hace mucho la gente cuando empieza a notar que el teléfono no funciona bien, que no está ágil o que le pasa algo que es diferente a lo que estaba acostumbrado. Y esta es una pregunta típica. Obviamente hay muchas causas, pero la principal causa por la cual el teléfono uno lo empieza a notar más lento es cuando empieza el almacenamiento a quedar muy corto. Sí, o sea, ya realmente hay muy poco almacenamiento y muchas veces sucede que no nos damos cuenta hasta que ya es una situación crítica, porque a veces el sistema operativo te avisa que te queda poco espacio, pero bueno, después veo, después veo qué hago y nunca lo atacamos al problema y cuando te querés dar cuenta, de repente ya no tenés casi espacio. Mucha gente que comparte teléfonos, sobre todo con niños, ¿qué pasa? Los jueguitos, las aplicaciones, todo eso empieza a consumir información, empieza a generar un espacio que se va de alguna manera llenando y después eso es lo que termina repercutiendo. Entonces, lo primero a mirar es eso. Muchas veces la principal causa del teléfono anda lento, anda mal, es que tenemos la memoria llena. Y ahí, bueno, las soluciones son variadas. La primera que siempre recomendamos es, obviamente, hacer una limpieza. Esto, ¿qué quiere decir? Bueno, eliminar aplicaciones que no usamos es lo primero. Fotos, videos. Borrar fotos y videos que están ahí, que no tienen ningún sentido, que no los precisamos para nada. También, muchas veces el WhatsApp es la principal fuente de memorias llenas y de almacenamiento llenos. ¿Por qué? Porque recibimos muchas cosas y ni siquiera sabemos cuánto pesa cada archivo que recibimos, porque uno lo ve, lo reproduce. Y quedan ahí. Y quedan ahí y ocupan. Eso también es bueno eliminar. Sí, es bueno eliminar. Es bueno hacer limpieza cada tanto, de forma periódica, preocuparse por eso. Después también los teléfonos, cada vez, sobre todo los más modernos, tienen herramientas que te permiten hacerlo de una forma más amigable. Por ejemplo, si uno va al área de ajustes en los teléfonos Android, puede revisar lo que es el almacenamiento y en ese apartado te dice qué porcentaje ocupa cada cosa. Uno puede saber con mucha precisión si lo que en realidad está generando mucho almacenamiento es fotos, o son videos, o son las aplicaciones. O sea, uno puede tener un diagnóstico muy directo y muy específico de ese tipo de cosas o para después tomar también decisiones y ver dónde es realmente el problema. Claro, puede decir, voy a borrar las fotos, pero ya las borré todas. Estas no las quiero borrar. Claro. Y bueno, ahí... Realmente está por otro lado. Exacto. Pero ahí también está buena la opción de tener la nube, los servicios de nube. Por ejemplo, Google Fotos o OneDrive o en el caso de iCloud de los usuarios de Apple. O sea, hay muchas opciones distintas, todas confiables, todas gratuitas hasta cierto tope, obviamente, y los principales servicios de nube también te permiten eso, te permiten de repente sacar información del teléfono y llevarlo a la nube y poder gestionarlo a través de múltiples dispositivos y demás. Algo de lo que hemos hablado con Lucía muchas veces y que, si quieren, después lo repasamos, obviamente. Y es un mito eso de que también las empresas preparan los celulares como para... o los televisores como que tengan una duración para el tema del consumo para que uno pueda comprar de nuevo otro... Vía útil corta. Se habla mucho de eso, pero si vamos al caso de los smartphones y vamos a lo concreto, esto es algo que en la actualidad ya se podría decir que es un mito porque los teléfonos ya vienen en su mayoría, sobre todo en las gamas medias y gamas altas, equipados con desde 128 gigas o 256, 512 gigas, que es un espacio de almacenamiento más que generoso para un uso cotidiano, incluso para quienes lo utilizan mucho. Entonces, teniendo eso y teniendo la nube, en realidad es un poco ya cada vez más mito. Es verdad que en algún momento hubo una etapa de transición y lo hablábamos mucho hace unos años cuando los dispositivos de repente no estaban tan ayornados al peso de los archivos o a la cantidad de información que uno empezaba a estar utilizando. Entonces, es verdad que en algún momento eso fue una queja de muchos usuarios de todas las marcas. Las baterías. Ahora vamos a entrar en el apartado batería, pero con el almacenamiento era una crítica de che, pero yo tengo un teléfono que tiene 16 gigas como en aquella época existían. Recuerden eso. No hace tanto tiempo. Estamos hablando de 4 o 5 años de repente de dispositivos que tenían ese almacenamiento 16-32. Obviamente, con un uso diario bastante fuerte, se te llena muy rápido. Entonces, ahí sí hubo una etapa complicada, pero hoy por hoy eso ya se superó bastante. Resistencia, Gustavo. ¿Por qué nuestros celulares a veces aumentan la temperatura? ¿Qué se puede hacer para evitar? Y ahí no metemos en lo que decía Diego, el tema de la batería. La batería es un elemento clave en los teléfonos. De hecho, se está legislando en este momento a nivel internacional para que las baterías vuelvan a ser removibles, algo que se dejó de usar. En una época vos podías cambiar la batería del teléfono, después se dejó de utilizar ese tipo de funcionalidad y ahora se quiere volver a eso justamente para que el teléfono, si tiene buenas prestaciones y de alguna manera vos lo podés usar mucho tiempo, pero la batería de repente tiene una falla o ya está como más gastada, vos la podés cambiar. Así que en eso va a haber novedades en algún momento a lo largo de este año o el que viene, algo va a pasar. Pero yendo a lo concreto es ¿por qué se recalienta el teléfono? Bueno, hay dos cosas. Una tiene que ver con los factores externos y viene muy a cuento lo que está pasando hoy en verano con las altas temperaturas que es el descuido de dejarlo o directamente al sol que es lo peor que podés hacer o directamente en lugares donde de repente no da directo a rayos del sol pero si la temperatura es muy alta. Ya más de 30 grados de temperatura ambiente en lugares donde vos no estás controlando dónde lo dejas es un cierto riesgo para el teléfono, para la batería y para todo obviamente el funcionamiento de lo que es obviamente el hardware del teléfono y ahí hay una principal causa de calentamiento. La gente que va a la playa que de repente no lo deja en un lugar del bolso lo deja como arriba apoyado o lo deja lejos de la sombrilla o sea, ese tipo de cosas son típicas del verano. Aplicaciones que dejas abiertas. Y ahí vamos al otro, la otra parte que es lo interno del teléfono. Todo lo que podés dejar abierto aplicaciones que no están certificadas. Mucha gente se baja a aplicaciones que no son verificadas y que pueden hacer un uso desmedido de los recursos de la batería y vos no te das cuenta porque es algo que obviamente es del funcionamiento del software en este caso. Algún tipo de problema por no actualizar el teléfono. A veces cuando uno no actualiza las versiones del sistema operativo puede pasar que por alguna falla que se detecta posteriormente esté usando recursos de batería que hace que se recalienten o que se desgaste. Entonces hay que estar muy atento a actualizar el teléfono por un lado para la parte que estábamos hablando interna del software. No descargar aplicaciones de terceros que no son confiables. Y después obviamente también en el uso tener cuidado porque a veces estamos muchas horas con el teléfono. Mucha gente ve series y de repente te haces una maratón de series estás cuatro o cinco horas con el teléfono prendido dándole a las series o a las películas o a lo que sea y también eso requiere que después haya un descanso del teléfono. Incluso también es recomendable reiniciarlo después de un uso así tan exhaustivo porque justamente al reiniciar el teléfono lo que haces es que las aplicaciones que estaban abiertas se cierren y bueno volvés como un poco a un estado entre comillas inicial del dispositivo y eso está bueno hacerlo como forma también de prevención y obviamente si ustedes notan que el teléfono se recalienta o sea que tiene una temperatura que a las manos es como que no sé si quemando pero si no estás muy caliente hay que sacarle el case hay que dejarlo en un lugar fresco no es necesario meterlo dentro de la ladera ninguna de esas esos son disparates no lo hagan porque eso obviamente tampoco es bueno pero sí dejarlo en un lugar fresco y dejarlo un tiempo de reposo o sea sin utilizarlo sin tocarlo sin activarlo hasta que recupere la temperatura y si no recupera la temperatura obviamente que hay que llevarlo al service automáticamente y ver qué pasa porque bueno puede pasar que haya un daño a mucha gente le pasa que se le cae el teléfono se le rompe una parte del teléfono y es algo que no es visible porque de repente el daño visible es la pantalla o que se te rompe un poquito en uno de los costados pero si vos de repente se te cayó el teléfono y se dañó alguna pieza interna del chip y no está refrigerando bien el teléfono eso va a hacer que con el tiempo empiece a augmentar la temperatura entonces también eso hay que tenerlo en cuenta porque puede ser ah pero yo no hice nada bueno pero si se te cayó se golpeó y dañó algún tipo de parte del teléfono capaz que al poco tiempo empezás a notar ese cambio de temperatura con lo cual es un tema a tener en cuenta y sobre todo en el verano que es cuando más temperatura ambiente hay espectacular nos quedan otras 3 preguntitas pero las dejamos para las redes obvio cuando vuelva Lu las tomamos en espacio le desllenamos todo pero estas son las 2 que más preguntan seguro y que después derivan en otros problemas que son del mantenimiento y el uso del teléfono todos queremos que el teléfono nos funcione bien y cada vez lo usamos más con lo cual son temas sensibles que hay que siempre tener en cuenta buenísimo Gustavo un placer como siempre hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!